Beneficios de la hierba santa para la salud y cómo prepararla. La cocina mexicana está llena de plantas y alimentos que resultan exóticos para otros países, pero que casi pasan desapercibidos para los mexicanos, hasta que les toca verse fuera de sus fronteras. Y es que el nopal, la variedad de chiles y otras maravillas culinarias, como las hierbas, solo se consumen y encuentran en esta parte del mundo. Entre las hierbas que más llaman la atención de los foráneos y que se consumen y disfrutan en tierras mexicanas, se encuentra la hierba santa, una planta originaria de México y que en épocas de la conquista cautivó a los españoles por todas sus propiedades benéficas. En el video de hoy, te mostramos los beneficios de la hierba santa para la salud y cómo prepararla para que disfrutes aún más de este regalo de la tierra mexicana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la hierba santa? La hierba santa es una planta tropical que crece en ambientes húmedos y en zonas que se encuentran a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. En México, se cultiva principalmente en los estados de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y México, donde a su vez se consume en platos típicos. A esta planta también se le conoce como acuyo, alaján, momo, planepa, anís o anicillo, hoja santa, pimienta de Veracruz, pimienta sagrada y planta de cerveza de raíz, aunque su nombre científico es piperauritum. La hierba santa es un arbusto, aunque también puede crecer como un árbol pequeño. Puede llegar a medir entre 1.5 a 5 metros de alto, y sus hojas en forma de corazón pueden medir también unos 25 centímetros de largo. Aunque se considera originaria de México, esta planta también se extiende por las regiones húmedas de Latinoamérica hasta Perú, pasando por Guatemala, El Salvador y Costa Rica. La hierba santa en la cocina. Por ser una hierba de un aroma intenso, la hierba santa se usa frecuentemente en la cocina para aportar sabor, olor, y también se le usa en la industria de los alimentos para ocultar el sabor amargo de otras hierbas y especias. En la cocina tradicional mexicana, es frecuente el uso de sus hojas para la elaboración de tamales, específicamente en las zonas del sur de México. También se utiliza para envolver las carnes de pescado y así preparar platos como el pilte y tapíxtle. Incluso las tradicionales salsas y moles mexicanos pueden elaborarse con las hojas de esta planta. Propiedades de la hierba santa. Según una revisión e investigación desarrollada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de México, la hierba santa contiene una variedad de componentes que la hacen benéfica para la salud. Entre ellos resaltan sus flavonoides, terpenoides, alcaloides y metabolitos. Componentes bioactivos de la hierba santa. Un estudio publicado en el 2018 resuma los principales componentes bioactivos que tienen importancia en el uso medicinal. En primer lugar, esta planta contiene terpenoides y flavonoides, los cuales tienen uso potencial en diferentes patologías, debido a las propiedades antioxidantes, antidiabéticas, anticancerígenas, antisépticas y antiinflamatorias, referidas a dichos compuestos. La capacidad antioxidante de los flavonoides y los terpenoides sugiera el uso de piperauritum como planta con potencialidades para el tratamiento de patologías asociadas con el estrés oxidativo, como la ateroesclerosis, la trombosis, las enfermedades neurodegenerativas, la diabetes mellitus, el cáncer, las enfermedades coronarias, entre otras. También se ha evaluado el efecto antibacteriano de cumarinas encontradas en la hierba santa contra diferentes microorganismos y observaron un efecto inhibitorio contra escherichia coli y el enterobacter. Los contenidos de polifenoles en las hojas de piperauritum sugieren un uso potencial de esta especie en el tratamiento de patologías asociadas al estrés oxidativo en humanos, que pudiera justificar las propiedades antiinflamatorias atribuidas a la hierba santa. La actividad antibacteriana encontrada en los extractos de hojas y raíces de la hierba santa puede estar relacionada con la presencia de determinados metabolitos secundarios como los flavonoides, los terpenos y los taninos. También se ha visto que las plantas que presentan taninos como componente astringente principal se utilizan para el tratamiento de desórdenes intestinales como diarreas y disenterías. La combinación de todos sus compuestos orgánicos ha permitido que se use en la medicina casera o tradicional mexicana para el tratamiento de la sudoración, la fiebre, el dolor de cabeza y estomacal, como antiinflamatorio y antibacteriano, para disminuir la glucosa en sangre y también como un estimulante afrodisiaco y un agente antidepresivo. Beneficios de la hierba santa para la salud. Del uso medicinal que de forma tradicional se hace de la hierba santa, podemos destacar algunos de sus beneficios más importantes para el cuidado de la salud. Número 1. Tratamiento de la tos. La práctica tradicional indica que el té de hierba santa ayuda a reducir la mucosidad que se presenta en los pulmones y vías respiratorias, por lo que se usa para el tratamiento y alivio de la tos, así como del resfriado, la bronquitis y el asma. Número 2. Para bajar la fiebre. La hierba santa es utilizada como ayudante para bajar la fiebre, por su capacidad de inducir un cambio de temperatura en el cuerpo, permitiendo la sudoración y con ello un efecto más rápido en la disminución de la temperatura. Sin embargo, este efecto se obtiene usando sus hojas en un baño de agua tibia, no mediante su ingesta. Número 3. Alivio de golpes y dolor articular. Las personas que sufren de dolor en las articulaciones o que se han dado un golpe, pueden encontrar alivio del dolor al colocar una cataplasma de hoja de hierba santa trituradas. Esto se debe a la acción antiinflamatoria y analgésica de la planta, lo que permite disminuir la presión en la zona afectada, aliviando el dolor, la inflamación y facilitando la circulación sanguínea. Número 4. Alivio del dolor de cabeza. Una de las propiedades de la hierba santa es su acción analgésica, gracias a su componente principal, el zafrol. Por esto se suele usar para disminuir el dolor de cabeza. Sin embargo, su acción se obtiene mediante la aplicación de un pequeño cataplasma en la sien o al frotar hojas de hierba santa en las sienes, no mediante su ingesta. Número 5. Alivio del cólico menstrual. Los dolores menstruales y la inflamación de la matriz posparto también encuentran alivio con la hierba santa, puesto que su acción antiinflamatoria ayuda a disminuir la inflamación de las paredes uterinas, lo que facilita el reflujo sanguíneo y también alivia el dolor. En este caso, la hierba santa se toma en forma de infusión. Número 6. Promueve la producción de leche materna. En relación al posparto, también se considera que la hierba santa ayuda a promover la producción de leche materna en las mujeres, que se encuentran amamantando, por lo que es frecuente su uso para este campo. No obstante, siempre es necesario recordar que la ingesta de hierba sin supervisión médica podría afectar la salud del bebé lactante. No existe suficiente evidencia científica que avale su uso tradicional de la hierba. Número 7. Tratamiento de afecciones estomacales. Otro de los beneficios que la hierba santa aporta es que ayuda a disminuir el dolor estomacal y alivia el estreñimiento. De hecho, su infusión se usa en casos de trastornos estomacales, como indigestión, inflamación estomacal y también para la diarrea. Número 8. Ejerce acción ansiolítica y neuroprotectora. Según investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de México, el extracto orgánico y acuoso de la hoja de hierba santa ayuda a disminuir la ansiedad, al tener un efecto ansiolítico similar al producido por el destacar. Destacan que el extracto acuoso es sumamente potente para reducir la sensación de dolor, la cual catalogan como más poderosa que el ibuprofeno, mientras que el extracto orgánico ejerce un efecto depresor del sistema nervioso central. Aunque todos estos resultados fueron obtenidos a través de un estudio enredores, permite comprender el efecto de la hierba santa en el alivio del dolor en los humanos, así como su efecto relajante y de disminución de la ansiedad, lo que confirma los beneficios del uso tradicional que se le atribuyen. ¿Cómo preparar y usar la hierba santa? La mejor alternativa de uso de la hierba santa es siempre en la cocina, para la preparación de alimentos o jugos, ya que de esta forma aporta todas sus propiedades al organismo. Como tratamiento para el alivio de las afecciones señaladas, puede usarse tanto en cataplasma como en infusión. Veamos cómo. Cataplasma de hojas de hierba santa. Para hacer un cataplasma, basta con tomar algunas hojas frescas de hierba santa y cocer a fuego medio en una olla con poca agua. Una vez que las hojas se han ablandado, se cuela y se pasan a un mortero para triturarlas, hasta obtener una pasta. Luego, esta pasta se aplica sobre la zona afectada y se deja actuar por espacios de 20 minutos. Infusión de hojas de hierba santa. Para elaborar un té o infusión de hierba santa, solo necesitas una hoja de esta planta, previamente limpia, y un litro de agua. Coloca la hoja y el agua en una olla, llévala a cocinar a fuego medio y déjala hervir por 10 minutos. Culminada la cocción, apaga el fuego y cuela. Luego, deja enfriar por un poco, sirve y bebe. La ingesta de hierba santa se considera segura para la mayoría de las personas. No en vano es una planta frecuente como condimento y también como hierba en la cocina mexicana. Por sus propiedades medicinales, la hierba santa es también una de las preferidas de México. Una taza de su infusión puede ofrecer gran alivio del dolor, calmar la ansiedad e incluso mejorar la digestión. Lo mejor es que es una planta tan frecuente y fácil de conseguir que resulta muy económica. De hecho, puedes encontrarla en varias presentaciones como en hojas frescas, hojas secas, en polvo e incluso en hojas deshidratadas. Y si lo prefieres, también puedes cultivarla en un pequeño huerto o maceta en casa, por lo que gozar de sus beneficios no te resultará complicado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Beneficios de la hierba santa para la salud y cómo prepararla. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.